¡Hola a todos! Soy Daniel Cassé y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Y en esta ocasión he decidido empezar jugando algunos juegos indie. Creo que he estado una semana o cinco días sin hacer stream. He estado muy, muy ocupado. Trabajos, cosas de la casa y un montón de cosas más. Entonces me fue complicadete intentar hacer stream. Así que bueno, aquí ya está la gente conectándose. Saludos, Duel Master Draw, hola Don Cassé, Sigurat dice, saludos Don Cassé. Saludos Sigurat, ¿cómo ha estado estos días? Bien, algo cansado, algo ocupado. Frederick Ed está aquí y dice, hola Don Cassé, ¿cómo vas? Bien, 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 por aquí. Está lloviendo muy fuerte, pero a mí me gusta la lluvia, así que estoy bastante bien. Y como dije, no he hecho muchos streams, he estado muy, muy ocupado. Y bueno, vamos a empezar probando juegos indie. El primero es Cat Toys, que es un gato tortuga. Me dice, presione un botón. Estoy presionando todos los botones. A ver, voy a cerrar juego. Estás jugando conmigo, juego. No funciona, gente. Estoy aplastando todo, no funciona, wey. ¿Qué está sucediendo aquí? A ver, voy a cerrar el juego y voy a abrirlo de nuevo. No sé qué está pasando. Esto me enoja. No sé qué está pasando. Y bueno, perfecto, iniciar el stream con, 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 ¿de qué forma? Con, con, errores técnicos. Ahí sí. Ah, pero estas opciones están. Gráficos, o sea, altos y idioma está bien. Pero es que está como que muy ensanchado todo. Y está cortado. Pues vamos a jugar colores predeterminados. Y ahí ya veamos el, la escena. La lluvia. Ah, está justo como un día lluvioso, como hoy. Sí. Ok. Pensé que iba a ser más místico, más mágico, pero... Uy, hay hasta truenos. Ok. No sé, me parece coqueta la presentación. Base nasal. No, no sé. ¿Por qué hay...? Tengo muchas preguntas. Preguntas. Ustedes no están escuchando, pero está sonando la alarma. Uy, ¿por qué tardas tanto? Todavía estoy esperando mis golosinas. Chingaderas. Chingaderas, güey. Oh, no. Voy a morir. Oh, no. Eso es... Among Us. Oh, no. Oh, no. Sí, ese... Ese es el sonidito de Among Us. Pues chinga su madre, pinches narices. Ya va, listo, pito. Eh, eh. Personalmente no me esperaba nada de esto. Estoy muy confundido. Estoy legalmente muy confundido. Oh, no. Soy... Soy un gato. Ok. Bien, es un juego de plataformas. Perfecto. Hay algo por acá, tal vez. Un easter egg. ¿Cómo va el workeo de Inloha, por cierto? Pues... Ahí... Intentando no... No morirme. Porque... Oh, santo cielo. Está difícil la cosa... Ah... Pero ahí intento hacer... Ah... Tecnología. Tecnología, gente. Tecnología. Y bueno, pues... Ahí... Ahí estoy. Estoy tratando de conseguir un nuevo trabajo. Porque sinceramente no me alcanza el dinero ya con... Con el que tengo y... Y bueno, esperemos que... Por lo menos en algún punto... Solventar un poco de... De dinero... Eh... Por medio de... De mi creación de contenido. Así que por cierto. Recién publiqué nuevo video. Así que vayan a verlo. Vayan a compartirlo. Que estoy cerquita. Me falta como unas 120 horas. 150 más o menos. Suena como celular. Algunas partes de la nave. Espacial. Se han roto. Ah, es un celular antiguo. Celular. Para llevarte a casa. Se ni salvo. Mis golosinas. Porfis. Ok, chingaderas. Entonces, ya saben. Me falta muy poco para monetizar en YouTube. Espejo lateral. Yay. ¿Cuántas horas necesitabas al inicio? Eh... Por empezar. La suscripción. Se necesitan como 2000. Felices días. Ok. Estoy en una cárcel. Felices días. Días felices. Días felices. Bueno. Eh... Normalmente se necesitan 4000 horas. De visualización. Al año. Entonces... Pues... Me faltan. Para completar. 150 horas. YouTube da como 3 dólares cada 1000 visitas. No ha bajado mucho menos. Entonces... Eh... Aún así me puede ayudar bastante. Ok. Ok. Ahora esto es portal. Perfecto. Ok. Ok. Chingaderas. Ok. 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 Ah. Entiende. Ah. Está cuquete el juego siendo sincero. ahí. Ok. Ok. Eh... Er gone. Ok. Como 1980. entity. Ok. Tocar Tocar Toco Ok, tan rápido No alimentarlo ¿Qué es eso? Ah, es como se llama ese Un tartígrado gigante Es el lete que llevas puesto Creo que tiene poderes especiales No No me digas ¿Cómo puedo Subir aquí? Si no hay un Física rara es que tiene este juego Ah, todo bugueado, señores Ahora todo tiene sentido Podré matarlo Ajá Ay no, hijo de la Imagino que incluso depende del país de origen de cada visita Exactamente Por ejemplo en Estados Unidos Es donde todo da más dinero Pero da A ver A ver En Estados Unidos Creo que da En YouTube Son unas 10 5 o 10 veces más Y en Twitch Los anuncios dan 8 veces más Que Normalmente en Latinoamérica A ver Aquí tengo Tengo una duda ¿No puedo subirlo? ¿No puedo subirlo? No sé No sé qué puedo hacer No sé No sé qué puedo hacer Aquí ¿Será? Ok Interesante Interesante mecánica Siendo sincera Entonces No Es algo Todo bugueado No Debo ver tus videos más seguido Muchas gracias Sí Pero todavía no monetizo Así que Estoy jodido Necesito esas 150 visualizaciones más Y bueno Vamos a pasar al siguiente juego Que es Dungeon Alchemist Que más que un juego Por lo que me indicaron Es un programa Contexto Contexto Ya lo van a ver Técnicamente es un juego Pero técnicamente También es Un Un programa Para Los Los Uy se me fue Un programa No está listado Así que voy a ponerlo aquí Más bien Es un programa Para la realización De dungeons O sea Para Por ejemplo Si ustedes juegan Calaposos y dragones Y demás Entonces pueden utilizar Este programa de aquí Para poder tener Ese enlace Y El programa Colapsó Ok Acaba de colapsar El juego Que buena Primera impresión ¿No? Odio cuando pasa eso Bueno Esperemos Esperemos que cargue Voy a ver Twitter Hasta eso Así Así Ah Viendo Twitter Ah 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 X Ah 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 Porno furro Ah Que chistoso Bueno What the fuck De verdad Ahorita estoy viendo Twitter Y estoy viendo Muchos memes Y Muchas cosas Not safe for work Ay güey Ay güey Ok Ok Esto es curioso Interesante Creo Perdón ¿Volverás al mundo Del dibujo por no furro? No Todavía No tengo tiempo Más bien Y eso es Es que no tengo Por ejemplo Reciencito Antes de hacer el stream Estuve limpiando Toda la casa Haciendo los trabajos Estudiando Enviando carpetas A unos trabajos Haciendo otros diseños O sea Y no me alcanza El dinero Creo que gano Doscientos dólares Mensuales Más o menos Y bueno ¿Qué es Este juego? Por decirlo así A ver Por ejemplo Pongamos aquí Castillo Ah Barracas Entonces hago esto Y se empiezan a generar Unas barracas Y eso es lo interesante Que son en 3D Que son en 3D Entonces Podemos poner Festival Aquí Hay que hacer todo esto Un festival Festivo Festivo Es Ah Navidad Las navidades Objetos Halloween Decoración Entonces puedo decorar Así Todo el El lugar Por así decirlo Entonces Yo puedo coger Mansión Gran sala Gran salón Puedo agarrar Esto Y El juego Me genera Un gran salón Yey Como en Harry Potter Si Como en Harry Potter Ya solo Place Windows Place Doors Entonces puedo generar Puertas Y todo eso Entonces Please Tokens Entonces También puedo Agregar Individuos Por así decirlo Puedo incluso ver Que están viendo ellos Interactuar Que eso Es lo genial De este juego Ah no El vacío El insondable Vacío De Uy Hice un screenshot Perdón De Zoila Ok Casi Es menos Que el mínimo No puedes reclamar Eso es lo malo Es que no Es lo malo De Bueno Como estoy trabajando Y como me toca trabajar Entonces Y por eso es que Estoy De por medio Como con Muchos trabajos Oh Aquí hay dados No puedo Jugar con ellos A ver Terreno Puedo alzarlo Si no estoy mal Terreno ¿Qué pasa si creo Un hallway Aquí Este terreno Todo uniforme Todo desgracia Ah Mira Que interesante Monstruos Characters A ver Que pasa si coloco Me voy a colocar Un troll Punto de vista No es tan interactivo Como pensé Ah Interesante Es como Hola señorita alquimista No puedo No puedo matarla O algo Interesante Es un interesante Para juegos de rol Que hace Es menos que Ah si Eso ya leí Es lo que digo Es Así me Me toca trabajar Ajá Entonces Este por ejemplo Es un juego Que es perfecto Para Quienes quieren Jugar Calabozos Y dragones Es Es eso Y la Steam Workshop Por lo que supe Tiene un montón De mapas Añadidos Eh Pueden básicamente Hacer que se Hagan ejecuciones O sea Me refiero Ah Si no estoy mal Ustedes pueden Enlazar Ciertas cosas Con otras Hacer los mapas Más Grandes Más interesantes Es Es algo Bastante interesante Sinceramente Esta aplicación Más que un juego Y Por qué Por qué estoy mostrándola Eh Yo sé que hay muchos Que juegan Dungeons and Dragons Entre mis seguidores Entonces dije Tomen Esto Les va a gustar Y Déjenme ver Lo que sí Y esto les puede servir Muchísimo Para una partida Dungeons and Dragons Hacenla Por Discord Básicamente La partida Y el juego Lo que sí El juego Está Caro Pero Está caro Caro Eso No revises 45 dólares O sea Yo mejor Lo compraría Una barata Este aplicativo Aunque Lo que más depende Es De la Steam Workshop Las cosas Que uno puede hacer O sea Esto Es para un aplicativo Para Jugar Dungeons and Dragons Y Y yo sé Que los jugadores Que buscan Un mapa Dinámico Les va a gustar Mucho Esto Y a ver Ajá Nuevo mapa Digital Ah Miren International A4 Ajá Gradlands Badlands Jungle Tampoco Crear Ah Interesante Y que se genere Perfecto Filling New map Ah Esto es para impresión ¿Por qué? Hasta donde sé También puedes imprimirlos O sea Simplemente pone Guardar Como Y Ah Si Este es Del formato Editar View Live Fullscreen ¿Dónde estaba? Exportar Entonces aquí Por ejemplo Yo puedo exportarlo En diferentes Ah ¿Qué es esto De Roll20? Es una página Para jugadores De Roll Así que Aquí pueden hacer Maravillas Entonces este es Un buen aplicativo Si están dispuestos A invertir Eso sí Si están dispuestos A invertir Como se dieron cuenta Es Es pesada Es Son 45 dólares Así que Pues ahí está Ahora sí Vamos con el siguiente juego Que como dije Más que juego Es un aplicativo Para roleos Exacto Para roleos Ah ¿Qué tipo de roleos es? Ah Los roleos Que yo Creo que muy pocas veces He hecho Roll Not safe for work En mi vida Creo que lo más cercano Fue Cuando En una partida De role Jugué de bardo Y seduje A una dragona Ah Creo que eso es lo más Lo más cercano A ese concepto A ver Ahora vamos a jugar Vamos a probar El siguiente juego Que es Sinfonófolis Es muy raro Por lo que me han dicho Este juego es Muy raro Me lo entregaron Yo vi unas Screenshots Y dije Ok Si tengo internet Si, si, si tengo Y dije What Que, que es esto Que Estuve Estuve ahí Como que Alucinando Dije Oh Dios Que, que, que es esto Tengo miedo Tengo miedo Bueno Me lo dieron la clave Tengo que probar Welcome to Sinopheles Ok Muevo Clic Pause Ok Ok Interacciones Hablar O pelear Hablar Requiere Todas las criaturas Van a interactuar Escape Para pausar Buena suerte Ok Ok No sé Que soy Ok Alguien Dígame Que soy Que soy Una planta Marchita Un feto Podrido De un polluelo Una flor Muy rara Un lechuguín Si Desde ahora Frederick Te ha nombrado Lechuguín Peligro Empezar Un nuevo juego Resetea Todo el progreso Por De 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 Pero tú Puedes Arreglarlo A creature And the flood Flowings Nosotros usamos Meet me Meet Ven a conocerme Es Con Meet me Pero rápido Otros Van a encontrarme O Lo encontrarán Perdón Soy muy malo En inglés Vean rápido Fellow ¿Qué es Fellow? Ok Esto es muy raro No 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con lechuguín? ¿Qué pasó con lechuguín? Routing ¿Dónde estoy? ¿Por qué todo es tan raro? Mis ojos están... No pueden interferir. Nosotros no necesitamos comida. Eventualmente. No necesitamos comida. No necesitamos comida. Ok. Ok. Esto es muy raro. Tengo un medio, gente. Tengo un medio. Esto es muy surreal. Ahora entiendo... Bueno. Tengo amigos que sí han probado estupefacientes. Y ahora entiendo cuando ellos me decían que es un mal viaje. Siento que estoy teniendo un mal viaje en este momento. Me estoy mal viajando, gente. I... I have... I think in a long time. I should be dead by now. Ok. Pero en vez he mutado. Ok. Ok. Me voy. Me dan miedo, señores. ¿Qué hay? Sí. No? Está no vivo. A ver. Otra noche. Sleeve en la coma Shooting routine Nosotros somos parte de eso Todos nosotros Pero nosotros cambiamos Nosotros Tenemos Parece el último malo de Airbound Ay si Uy el último malo de Airbound No he jugado Airbound Pero yo me se la O sea Es que imagínate ser Ya hay un niño que juega Airbound Te puedes Te puedes remorir Con eso Y Todo es Muy raro Es como Si estuviera bajo el agua Esto que eres Ah Ok Con que así Así mato Ya estoy entendiendo Ok Ya entendí La gamificación Ay No hay algo Para gilearme Gente Voy a remorirme Oh Ay Ay parecen moscas no lo sé que son que estoy que soy no me están atacando pero que entonces no las atacaré solo viajaré y exploraré este es el boss final del área parece una cabeza como una radiografía y arriba está su barra de vida es esto chita la barra de vida ay 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 ok he ganado ay este juego me está dando miedito todo todo está muy raro aquí gente ahora sí ya son amenazantes estos la música está buena porque bueno amplifica o muestra muy bien el ambiente lechuguin las aventuras de lechuguin no 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 que una vez dijo, TENGO MIEDO! hola ok, ESCAPE y y pep y me está atacando todo el pinche ejército y ppc y me voy Ok, siento que voy a tener pesadillas con este juego. No, Lechuguin, corre. O nada, nada por tu vida, Lechuguin. ¿Qué es eso? ¡Ay, wey! ¿Qué es eso, wey? Muerte, wey. Muerte, wey. Muerte, muerte. No sé qué era, pero me dio mi... ¿Qué es esto? Es como una caja torácica. Bueno, yo veo esa forma. Ay, este juego es raro. Ok, eso hace daño. No, ahora lo sé. Uy. Ok, está perturbadora la cosa. Pero es intrigante, es como esa sensación de que algo es tan intrigante, tan confuso, tan raro, que quieres dejar de verlo pero lo sigues viendo. Esa es la sensación que me da este juego, aunque el gameplay al fin y al cabo es sencillo, pero creo que tuvieron que hacerlo así para que se adapte mejor al tipo de experiencia que quieren dar. Y bueno, de este tipo de experiencias pueden salir proyectos más únicos, proyectos más peculiares. Y eso es algo bueno, me gusta cuando el medio puede explorar, por eso me encanta a mí jugar juegos indie porque encuentras esto, este tipo de cosas, este tipo de experiencias que parecen un sueño febril combinado con un mal viaje. Ok, ok, esto va a estar difícil. Ok, esto va a estar difícil. No, no, no. Ok, esto va a estar difícil. No, no, no. No sé qué estoy viendo O sea, sé Sé el pericopájaro de cartón Lo comprendo, lo entiendo Mi cerebro lo Lo entiende, pero No, desde el principio No, no mami Pasemos al siguiente juego Está interesante Está interesante el juego Level 1, level 2, level 4, level 5 Ok, siento que tiene muchos niveles este juego Pero bueno Vamos Quit game Listo Ahora vamos por el último juego de la tarde Gripper En realidad su demo Que es un juego que va a salir próximamente Me entregaron la demo para mostrárselas Para analizarlas Para hablar sobre este Este juego Tan 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 A ver Déjenme solo revisar un momento algo Tengo que ver Media, Philly... Ok, gripper... Demo. Muy bien. Es que quiero revisar algo sobre este juego. Todo correcto, todo correcto. Muy bien. Ahí está. Es un juego que va a salir a finales, creo que de este mes. Vamos a probarlo, gente. Sí, sí está puesto. Perfecto. Entonces, vamos a probar... A ver, vamos a ver qué tiene. Display... Wordless... Graphics... Audio... Aumentamos el audio... Perdón. Bueno, no tiene idioma. Detalles. Muy bien, qué pasó aquí. Son una familia... Feliz... Todos van a morir, ¿no? O casi todos. Van a morir sus padres. Va a morir sus padres. Es que cumple años hacia el aire libre en un mundo desértico. O bueno, tal vez sea del estilo. Sonny es un guerrero. Salud. Apareced en unos días... Idiota... Noongamos... ...ifteros... Guativar. Parecido hermoso de Goddess. piensas tu madre ya está dolida vuelve a casa ya feliz cumpleaños es como que le envían cartas de cumpleaños joven está en un nuevo proyecto y le estoy ayudando un poco ok un longer de punto está dañado a responder ok muy bien vamos a ver que tienes para mi juego oh soy un motopapi ok tu mundo se fue a la chingada amigo what oye espera le falta le falta ñeque todo es para mí lo que estoy esperando no es prohibido es que me haces que no es que no es que no es que no es no me gusta el hecho de manejar con control no sé qué es eso pero ahora es mío muertos ok no entiendo qué tenía que hacer estoy muy confundido ay wey le hizo pedazos ok me gusta está entretenido el estilo gráfico está muy bueno ok Este es para el terminator. Ok. Bueno, tenemos que salvar a los papás de este muchacho. Ah, me gusta la voz del gato. Porutaru. Ok, se ve muy bien el juego sinceramente. Ademas, es rápido pero no tan... Wow, el juego tramposo. No lo suficiente como abrumarte. Tienes tiempo para más o menos reaccionar. Eso me gusta, eso me gusta. Ay no, es con control. Que empiezo desde... No va, es que empiezo desde el inicio. Tienes tiempo para más o menos reaccionar. Ah no, oye, no juego. No juego. Juego malo. Juego malo. Tienes tiempo para más o menos reaccionar. Tienes tiempo para más o menos reaccionar. Tienes tiempo para más o menos reaccionar. ¿Dónde me enviaste? Para el primer guardián de Zero. Su nombre es Shahn. ¡Rip out his heart! Estás demasiado malo para los niños. Si yo fuera, yo diría... ¡Rip out his guts! ¡Gouge out his eyes! ¡Spit in his skull! Voy a saltarme, está muy muy cool. ¡Gracias! Interesante. No, ok. Eso fue malo. Ah, pues toma, hijo de la chingada. Ok, esto me parece interesante. Oh. Ay, no me mataron. Ok. 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 Roberto Él está ahorita en la stream Está jugando Fornite Pero bueno Y bueno, muchas gracias A todos ustedes por haber llegado A este stream y haber acompañado Todo este momento Muchas gracias a Siguratsien, a Double Master Drought Y a Frederick Ed Muchísimas, muchísimas gracias a todos Ustedes por haberme acompañado Por estos lares Y ya saben, si están viendo esto en mi canal secundario O ahorita si están viéndolo en Twitch Pueden ir a mi canal principal Búsquenme como Daniel Casse Bueno, como dijo Don Viruta, cada uno Toma su ruta Y aquí se despide Daniel Casse Nos vemos, chao